Bueno, seguramente ya habías escuchado el nombre de este famosísimo trago cubano, el famosísimo mojito. ¿Y por qué es tan famoso? Porque pues simple y sencillamente es un trago muy sencillo que normalmente cualquier persona en su hogar pues tiene todos los ingredientes. Es muy rico, al igual que como la margarita para los mexicanos pues se ha cobrado muchísima fama alrededor del mundo. El mojito para los cubanos pues es emblemático. Una de las razones por las que les recalco gusta mucho es por su sencillez, pero en su sencillez está la genialidad. Hoy les quiero enseñar cómo se prepara correctamente el mojito porque la importancia de un buen mojito está en el orden de los ingredientes. Normalmente un mojito se prepara en un highball que es este vaso como delgado y alto, pero para propósitos de este video lo voy a hacer en este vaso como de veladora para que se vea mejor. En fin, solo ocupas obviamente hierbabuena, que es este por casi todo el mundo tiene en su casa una buena hierbabuena. Esta ya está lavada y desinfectada. Voy a usar un Jaeger, este que tengo yo. Por este lado mide dos onzas y una onza y media. Adentro tiene una raya más abajo que es donde te marca la onza y media. Azúcar, azúcar blanca. Ron, en esta ocasión estoy usando yo este ron que es un Spice Ron, que lo que quiere decir Spice Ron es como con sabores agregados. Estoy usando Sailor Jerry, como pueden ver ya no es la primera vez que me preparo un mojito. Hielos, limón y un artefacto para macerar la menta. Yo aquí estoy usando el mango de esta cuchara. Porque lo quiero hacer pues que te animes a prepararlo en tu casa y que no pienses que necesitas grandes artefactos o cosas así para prepararte un buen mojito. En fin, sin más rodeos voy a empezar, voy a tomar este vaso y voy a escoger las hojas de la hierbabuena. Con eso es suficiente. Y con una cucharada, esta es una cucharada cafetera que cualquiera tiene en su casa, lo voy a depositar encima del azúcar. Este paso es súper importante porque si no lo haces de esta manera, justo en cuanto empieza a oler, que puedes oler fuertemente la hierbabuena. Es suficiente, ya no necesitas seguir macerando la hierbabuena con azúcar. Y este es el tercer paso. Yo le voy a poner dos onzas porque a mí me gustan mis tragos cargaditos, me gusta sentir el alcohol. Pero yo te recomiendo si estás empezando, que le pongas once y media. Porque cuando un trago se te pasa de alcohol, pues ya no puedes hacer nada y ya no te va a gustar. Siempre le puedes agregar más, pero ya no le puedes quitar. Te recomiendo, empieza con poquito y conforme le vayas agarrando el gusto, pues ya le vas agregando más. Y como le digo, este es súper importante. Acuérdense, primero hierbabuena con azúcar macerado, enseguida el alcohol y luego el limón. Porque si agregas el limón antes de tiempo, el limón como que mata la hierbabuena. Y cuando agregas el alcohol, se infusiona primero los aceites esenciales de la hierbabuena. Y como que lo... Hace que la mezcla de sabores y aromas se emulsifique en el trago. Eso es súper importante. Azúcar macerada con la hierbabuena y enseguida el alcohol. Luego el limón. Estos limones están bien jugosos. O en este caso, solo voy a usar la mitad del limón. Porque tiene mucho jugo. Y pues aquí es donde tú mismo vas a tener que agarrar como tu propio tacto y tu propio cálculo. Porque no te puedo decir, oh pues dos cucharadas de limón o algo así. Porque los limones no siempre tienen la misma acidez. Eso es algo con lo que tú vas a ir jugando. Más o menos, a veces un limón pues tiene muy poquito jugo. Pues le tienes que exprimir un jugo, todo el jugo de limón o hasta más. En este caso tienen muchísimo jugo. Con la mitad del limón es suficiente. Bien, bien exprimido. Sin miedo. Este ya lo pongo por aquí a un lado. Ahora tomo la... La cuchara. Hay que mezclarlo bien. Que se disuelva el azúcar bien. Y como les dije, este trago es su... Su grandeza. Está en la sencillez de los ingredientes. Realmente la hierbabuena. Echa a volar este trago por todos lados. Este trago es excelente. Para que si un día tienes una reunión. Los invites a tus invitados. Les preparas sus mojitos. Todo el mundo se va a ir súper contento. Hielo. Bastante hielo. Agua mineral. Agua mineral. Mezclas con cuidado. Y listo. Excelente. Un trago súper refrescante. Icónico. Súper fácil de hacer. Como les dije, casi todos estos ingredientes. Cualquier persona los tiene ya listos en su casa. El ron. Puedes usar el que tú quieras. No tiene que ser este ron. Es especial. Un ron blanco. Un spice ron. Este. Solo necesita que te avientes. Y que empieces a jugar un poquito con los ingredientes. Y en fin. Yo les quería compartir este trago. Este quedó súper delicioso. En fin. Anímate. Inténtalo en tu casa. En fin. Yo me despido. Espero les haya agradado este video. Ya saben. Me encanta oír sus comentarios. Déjenme saber cualquier dudas. Y en fin. Los dejo. Esto es todo. Domingos de Bronch. Hasta la próxima. ¡Gracias! ни afu Transportation. ¡Sat Niech! ¡Satia! ¡Satia! 答рchnото ¡Satia! 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 ¡Fuuutй! ¡Fuuut! ¡A!